Señores, no sé lo que está pasando. Se está acabando esta cosa para acá. Aquí nos llegaron muertos y vainas. No sé qué es esto. Mira eso. Mira, lo de Mércoles, perdíame. Mira, lo de Mércoles, perdíame. Mira, lo de Mércoles y pagas, perdíame. Mira, lo de Mércoles y sacas de Tenerife. Mira. Quá más, se nos cerrar. Voilà, gracias.